de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Ya han sido aprobados 45 de los 90 artículos que contiene el proyecto. El pan no será grabado con impuestos, pero sí la almojaban, el pan de bono, los buñuelos, las tostadas y hasta la cuajada que integran el grupo de más de 40 alimentos ultraprocesados que pagarán más. Un fuerte debate se dio también sobre si eliminar los plásticos de un solo uso puede afectar aún más el precio de la canasta básica familiar, otro impuesto que pasó. ¿En qué se envuelve la carne? El pollo, el arroz, la leche, entre otros, en plástico. Y ese plástico evidentemente es de un solo uso porque además tenemos un problema de riesgo de infección o digamos por salud pública, necesitamos garantizar que sea un plástico nuevo y limpio. Uno de los temas que continúa sin debatirse es el de los impuestos al sector minero energético que es según la oposición el más importante porque podría afectar fuertemente las finanzas públicas. El partido de gobierno defiende el aumento fiscal a ese sector. Que si la tributaria se aprueba como está, acabando con el sector de hidrocarburos, Colombia va a tener serios problemas macroeconómicos. Que es una reforma tributaria que además impulsa la justicia ambiental, que quiere desincentivar las prácticas que contaminan páramos, que contaminan ríos, que acaban con ecosistemas completos y que no aportan nada. No fue eliminado el impuesto al patrimonio como lo pedía la oposición, los congresistas aprobaron también la tarifa de 15% para las ganancias ocasionales de las sociedades anónimas y personas naturales, además de mantener una tarifa de 10% a los dividendos por sociedades nacionales.